Ella es como el aire Ella es como el viento Ella es del mismo material Del que son mis sueños Del que son mis sueños Del que son mis sueños Pero yo, yo no me despierto 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 Ella es como el agua Como el agua para beber Y es también la causa De esta sede extraña De esta sede extraña Ella, ella es como el viento Ella es del mismo material Del que son mis sueños Del que son mis sueños Del que son mis sueños Pero yo, yo no me despierto Pero yo, yo no me despierto No, pero yo, yo no me despierto Pero yo, yo no me despierto No me despierto Pero yo, yo 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 no me despierto Es como cantar con un Rolls Royce Muchas gracias Muchas gracias a Roger Brown por esta oportunidad Por traer a este equipo maravilloso De músicos de Berklee Compartir la colombianidad Que nos conozcan en cada una de nuestras regiones Muchas gracias Gracias